Sí, llevamos menos de un año, arrancamos en septiembre del 2021 y la verdad que sí, que la gente se prendió a la salida, se sigue prendiendo, se sigue sumando así que sí, para mí no esperaba tanto, pensé que iba a ser menos y la verdad que le gustaba a la gente la actividad Sobre todo porque son lugares comunes que se redescubren a partir no solamente de la marcha, de la caminata sino también, bueno, de esta experiencia colectiva que propones Claro, sí, es verdad, son lugares comunes que redescubrimos porque si bien estamos acá en la comarca cada vez que salimos buscamos lugares o por ahí me dicen, hay tal lugar, a ver si lo conocés y mucha gente se encuentra que nunca lo vio y están cerca, hemos encontrado casas abandonadas del lado de la barda, algunos senderos que no estaban, en la colonia lo mismo, algunas lagunas hemos encontrado así que sí, redescubrimos lugares dentro de la comarca que estando acá no nos dábamos cuenta Y desde el punto de vista de la actividad física, ¿qué propone el senderismo respecto a otras actividades que se plantean habitualmente? A ver, dentro de la actividad física es, tiene un nivel medio, tranquilo, porque es caminata y nosotros lo que marcamos siempre, que si bien hay de todos niveles, hay desde gente adolescente a gente adulta siempre vamos a un ritmo relativamente despacio, siempre decimos, vamos al ritmo del más lento entonces la actividad la puede realizar todo el mundo entonces es otra variante dentro de todas las actividades que hay acá en el pueblo o en otros lados Porque sobre todo plantea este primer peldaño, ¿no? Hay mucha gente que por distintas razones o no tiene tiempo, o no le gusta o por allí hace tiempo que no hace una actividad física y esta es una excusa de esas válidas Sí, sí, el tema del tiempo es importante nosotros generalmente lo hacemos los sábados a la salida de la mañana y la premisa es, vengan con tiempo puede durar dos horas, puede durar tres horas la idea es esa, es venir, disfrutar y estar tranquilo y lo que te decía antes, lo puede realizar toda la gente mientras que tenga ganas de caminar y pueda, lo puede hacer toda la gente Una más vinculada al senderismo, después vamos a hablar también de la actividad física La propuesta del senderismo nocturno atrae por todos lados digo porque la luna llena, encontrarse con esta cuestión también de la dificultad de la noche pero plantea también, como todo desafío, algo a entender y comprender Sí, es un desafío, es lo que hablamos hoy redescubrí algunos lugares en la noche la primera la hicimos hace dos semanas que iba a haber luna llena bueno, después el tiempo no nos permitió la hicimos igual por la barda de la Adela y a la gente le gustó se sumó y le gustó ahora en luna llena, mediados de febrero tenemos, entonces vamos a hacer una pero por la colonia Rey para seguir descubriendo lugares Bueno, hablamos de la actividad física el comienzo de año como siempre los propósitos que citamos en deseos incluye volver al gimnasio digo, esto lo notás digo, mucha gente que por allí comienza comienza febrero, marzo a acercarse Sí, comienza a acercarse pero lo que venimos hablando también con otros colegas es que en enero se acercó que antes por ahí no pasaba esperaban a marzo por ahí por el comienzo de la escuela y otras actividades pero ahora a partir de enero ya se empezó a sumar bastante la gente al gimnasio bueno, en febrero también más Para alguien como Diego Viedo que hace mucho tiempo no hace nada físicamente ¿qué recomendás como para empezar una rutina? Bueno, empezar ir al gimnasio ir con profes que estén capacitados y empezar seguramente los profes los van a ir guiando de a poco para que se vayan sumando y nada, eso empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!